¡Ah, buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo... Sí, señor, esta vez no ha pasado un mes desde el último, estoy atento. Hoy os traigo nada más ni nada menos que un... ¡Per! ¿Cómo va esa semanita sin capítulo, Nakamas? Está siendo dura, ¿verdad? Está siendo dura, ya lo sé, ya lo sé. Soy uno de vosotros, Nakamas, yo también sufro con vosotros esta maldita espera. Ya sabéis que el Tito Quinto intenta compensar en la máxima medida de lo posible las semanas de descanso trayendo más vídeos, haciendo más directos y más todo. Y bueno, siempre que haya un PIR de por medio, pues creo que es bastante más llevadero, ¿no? Una sección que nos gusta mucho a todos, o a muchísima gente, por lo menos. Ya sabéis cómo funcionan los PIR en este canal y si no, pues os lo explico en un santiamén. Spoiler, el PIR es un preguntas y respuestas de toda la vida. Es decir, vas ahí debajo, pones tu pregunta y en el siguiente PIR, si hay suerte, sales. Pero antes de empezar, Nakama, quiero hacerte dos peticiones. Son dos peticiones muy sencillas. Una ya es habitual y sabes cuál es, y la siguiente es otra un poco más diferente que no se suele pedir. La primera es, Nakama, que si no estás suscrito al canal, pues bueno, pues me dais la oportunidad de suscribirte o si quieres puedes esperarte a ver un poco de vídeo y si te convenzo porque me acabas de conocer o lo que sea, pues te suscribas. Si ya me conoces, sueles ver mis vídeos habitualmente y no estás suscrito, me gustaría pedirte por favor que lo hicieras y te suscribieras. Y la otra petición, Nakama, su ali mío de mi vida y de mi corazón, es que me encantaría pedirte que vayas a mi Instagram y le des al follow porque estamos con 29.000 seguidores. Estamos a nada de llegar a los 30.000. Y va a haber un sorteo muy pepino, Nakamas, cuando digo muy pepino, es muy pepino, para celebrar esa cifra tan guapa. Así que, si no me sigues en Instagram, me encantaría pedirte por favor, Nakamasueli mío, que vayas a Instagram, te lo dejaré de lo primero de todo ahí debajo. Muy bien, empezamos ya de una vez por todas con el PIR, ¿vale? No vamos a hacernos esperar tanto como Oda hace que nos esperemos con One Piece. Y Tomás Boso estrena este PIR con la siguiente pregunta. PIR, ¿crees que haya alguien del Clan D proveniente del Siglo Vacío Escondido que ayude a Luffy en determinado momento? Digo, IMM seguro que viene de ahí, con lo que le gusta a Oda los paralelismos o contrapartes. A ver, o sea, algo así como una especie, como si fuera un Raylit ayudando a Luffy, ¿no? Con el entrenamiento y tal, pero más loco aún, del Siglo Vacío. Viniendo, vamos, como si fuera el bro de IMM-SAMA que también vendría del Siglo Vacío. Pues en lo personal, creo que la respuesta es un claro y rotundo no. Obviamente estaría guapo ver a alguien bueno proveniente del Siglo Vacío. Sería una locura y estaría guapísimo. Sin embargo, a no ser que sea mediante la Operación de la Eterna Juventud, la cual yo creo que la han usado los malos en la serie y no los buenos, es decir, IMM y el Gorosei, los buenos simplemente se han dedicado a ir muriendo cuando tocaba y trasladando, transmutando esa voluntad que iría heredándose de generación en generación y a la vez con el mensaje secreto de los Poneglyph permaneciendo intacto desde el Siglo Vacío. Es decir, de una manera u otra Joy Boy no ha muerto porque es Luffy, pero el Joy Boy del inicio sí murió. Lo que pasa es que entre la voluntad heredada y el mensaje de los Poneglyph es casi como si siguiera vivo. Por eso mismo no me gustaría del todo, aunque fuera algo loco y realmente guay, ¿no? Que hubiera alguien del Siglo Vacío para explicar un poco las cosas o ayudar a Luffy. A mí me gustaría que fuera Luffy junto a sus nakamas, quienes ellos solos, con ayuda de los demás y tal, obviamente, pero bueno, en principio ellos solos, consiguieran sacar adelante todo este tema del Siglo Vacío, del gobierno mundial y demás, eso sí, con la ayuda indirecta de hace 800 años del Joy Boy de aquella época mediante los Poneglyph, el One Piece y todo. Mentireta hace la siguiente pregunta. Pir, ¿crees que puede haber alguna forma de anular el Haki que no sea un Haki más fuerte o de mayor nivel? Si lo hay, creo que será interesante que Kurohige pudiera hacerlo. Pues también me cuesta mucho creerlo, en este caso esta pregunta, porque en principio, según las palabras del propio Kaido, quien domina el Haki es capaz de dominarlo todo, ¿no? Dando a entender, pues como que el Haki es lo más importante de este mundo, más que el Kairoseki, más que tener una gran Akuma no Mi, como seas un dios con los Hakis, nadie te puede parar. Entonces, claro, que haya algo de repente como un contra-Haki, ¿no? O algo así raro, pues sería un poco chocante. Además, no me gustaría, quiero decir, llevan toda la serie, bueno, por lo menos desde el time skip, insistiendo muchísimo con el Haki, mejorar los Hakis, nos muestran fases avanzadas de estos Hakis, que ahora haya algo que es capaz de contrarrestar ese Haki que no sea otro Haki más avanzado, sería, por un lado, enrevesarlo todo con demasiados poderes, ya están los Haki, los Hakis avanzados y las Akuma no Mi, no me líes con más cosas, y que entonces es como que automáticamente pierde todo el mérito entrenar Hakis potentes si existe algo como un contra-Haki. Con lo que en lo personal, creo que no, creo que no habrá nada de ese estilo, y que de hecho, Kurohige, en caso de haberlo, sería el último de todos, en tenerlo, porque Kurohige ha quedado claro que es el principal partícipe de utilizar frutas, tanto él en sus nakamas, y precisamente eso creo que va a ser lo que le va a afectar, y es que como Kaido dijo, quien maneja un buen Haki lo maneja todo, entonces Kurohige va a caer en ese pecado de solo usar frutas, y aunque utilice Hakis, que se centre tanto en las frutas, le va a hacer una mala pasada. Mateo Rincón Torres hace la siguiente pregunta, ¡PIR! Si se enfrentaran nuevamente Kaido y Luffy, ¿quién ganaría? O sea, suponiendo que Kaido no ha peleado con nadie previamente, ni está levantando una isla, y Luffy en su estado de fuerza actual con el GR5. Y es que esto es algo que yo creo que hay que tener muy en cuenta a la hora de valorar la fuerza de Luffy y la fuerza de Kaido, porque que Luffy haya ganado a Kaido no implica que Luffy sea más fuerte que Kaido. He insistido mucho durante toda la guerra de Onigashima, y en este caso lo voy a volver a hacer. Kaido se ha enfrentado a Luffy, después de enfrentarse ya un par de veces a Luffy, a Yamato, a todos los vainas rojas, y después de tanquearse y levantarse toda una puñetera isla entera e intentar llevarla hasta la capital de las flores. Todo esto mientras está borracho, por cierto. Es decir, Kaido es una mala bestia, y Kaido efectivamente perdió contra Luffy, y eso es así, pero esto no vuelve a Luffy más fuerte que Kaido. Para mí, sinceramente, Kaido es más fuerte que Luffy a día de hoy. Como bien pregunta Mateo, si la pregunta fuera un Luffy en total plenitud contra un Kaido en total plenitud también, sinceramente me costaría muchísimo creer que Luffy pudiera ganarle a Kaido a pesar de tener el Gear 5 como lo tiene, y que hemos visto que está totalmente roto. Da igual, para mí Kaido a día de hoy sigue siendo más fuerte, y eso es algo que también me gusta y me relaja un poquito, porque pienso que implica que Luffy todavía tiene muchas cosas por delante. Sanks todavía es más fuerte que Luffy. Garp probablemente lo sea. Akainu también podría serlo. Kurohige probablemente lo sea. El Gorosei igual también. Es decir, hay personajes todavía que están por encima de Luffy, y eso me gusta, porque da a entender que todavía queda serie por delante. Iker Campo hace la siguiente preguntita con el PIR. ¿Qué crees? Me encanta que todo el mundo ponga PIR. Me encanta. O sea, claro, yo leo PIR, pues grito PIR, pero me encanta que todo el mundo ponga PIR literalmente y no pregunta dos puntos o lo que sea. Me encanta. PIR, ¿qué crees que pasará con Punk Records después del incidente? Al ser en realidad el cerebro de Vegapunk, tiene que tratarse de algo importante. Un saludo, quinto. En Egghead se va a dar un incidente, eso está claro. Nos han vendido un poco, como que va a ser más incidente y más loco aún que O'Hara, con lo que en lo personal, si hay una gran destrucción y los Mugiwaras no consiguen evitarla, creo que lo suyo sería que Punk Records se fuera a la mierda. Esto implicaría que casi todos los avances de Vegapunk se fueran también a la mierda. Y esto, por un lado, sería dramático, por otro lado estaría guapo, porque es como que el gobierno mundial ha conseguido lo que quería. Y esto alimenta más la rabia de Luffy, alimenta más la rabia del ejército revolucionario, del propio Vegapunk. Nos vuelven a poner una dificultad en la serie, no que solamente los Mugiwaras consiguieran que todo saliera de rositas y ya está, y el gobierno enfadado, ¡Oh, ya está, qué mal! Sino que eso, que se alimenta un poco ahí la situación y hay un poco de rabia del gobierno, a la vez mucha rabia de los Mugiwaras. Es decir, que se tense un poco el asunto a raíz de Head. Entonces, para mí, me gustaría mucho que Punk Records se fuera a la mierda y se destruiría y que todos los avances de Vegapunk al pique. Quiero decir, después de la guerra contra el gobierno, pues se supone que ya todo se instaurará de manera correcta y si Vegapunk sigue vivo, Dios quiera, aunque está un poco difícil, pues ahí tendrá otra vez todo el tiempo del mundo para poder volver a reiniciar sus estudios, sus investigaciones y todo. Nakama, si te está gustando el videíto, me encantaría pedirte, por favor, que fueras ahí debajo y le dieras al botoncito de suscripción. Espero que estés disfrutando de momento del videíto. Los PIR siempre son agradables, así que Nakama, si quieres más PIR, por favor, suscríbete al canal. Neil Bertrand hace la siguiente pregunta. PIR, parece que Oda ha dejado un poco de lado a la unión de Cross Guild, pero cuidado con estos tres locos. ¿Qué papel crees que les tiene preparado Oda? ¿Crees que puedan aparecer en Egghead? En Egghead, o sea, ya que en el siguiente capítulo aparecerá Monkey D. Dragon con los revolucionarios y en el siguiente capítulo ya aparecerá Cross Guild, ¿no? Y en el siguiente aparecerá ya Marco buscando a su madre. En lo personal, dudo que Cross Guild aparezca aquí porque no tiene por qué meterse en esto. Es decir, Cross Guild no son piratas, no buscan... A pesar de que Baggy sea nombre de Yonko, realmente son unos piratas un poco raros. Es decir, no buscan más territorios, no buscan gobernar el mundo, ellos buscan crear un negocio perfecto, ¿vale? Con Baggy de cabeza y de cartel, pero que en realidad quien lo maneja todo sea Mihawk, que le encanta pasar desapercibido y que no le toquen las pelotas. Y Crocodile, que realmente es el rey de los piratas, yo creo que se le pasó bastante de moda hace tiempo a este hombre y ahora quiere hacer dinero, tener un negocio, tener poder y a chuparla. Y claro, y Baggy no se va a poner a dar órdenes en plan de ¡Vamos a por los Mugiwaras a Egghead! ¿Por qué no? Porque es Baggy. Entonces, partiendo de esa base, dudo mucho que gente como Cross Guild quieran meterse en movidas, en movidas de este estilo con tanta gente, tanto pirata y tanto demás. Cross Guild quiere hacer dinero, quiere tocar los huevos a la marina y quiere que todo siga adelante según sus planes y sin que nadie les toque las pelotas. Entonces, claro, partiendo de esa base, sería extraño que Cross Guild fuera a Egghead. Sin embargo, no creo que estén en segundo plano, simple y llanamente que es que no es el momento de Cross Guild. Pero en cualquier momento esta organización puede cobrar muchísima fuerza, sea cara a la recta final de One Piece con el tema del propio tesoro de One Piece o yo que sé, o con una pequeña alianza con los Mugiwaras, una enemistad incluso tal vez con los Mugiwaras. Pueden pasar muchísimas cosas que hagan que Cross Guild empiece a tomar bastante relevancia e importancia en el asunto y la verdad que no lo veo descartable para nada. O sea, está lleno de personajes icónicos y muy importantes de la serie como son Mihou, Crocodile y Obagi y quién sabe si se unirán más. Es decir, Cross Guild tiene muchísimo potencial para ser algo así como una nueva, como si fueran los Ichibukais pero versión nueva y que vayan entrando antiguos Ichibukais ahí. Gecko Moria, Edward Weevil, Doflamingo, todo es pa'l saco. Víctor Miguel hace la siguiente pregunta. Pir, una batalla campal entre los Junko en Ludestar por el último Roth Ponegly fue un Luffy versus Kurohig en Laugh Tale por el One Piece. Esto es más una de esto para elecciones de Nakamas y la otra sección que tengo en la que me vais a elegir entre dos cosas pero bueno, me parece una pregunta interesante y creo que está guay contestarla. A mí me gustaría más probablemente una batalla campal en Ludestar, es decir, en la última isla del Grand Line antes del propio Laugh Tale. Me gustaría mucho que ahí se diera un Royal Rumble, una Battle Royale, un combate de hostias entre todos, básicamente, entre Buggy por ahí con Crocodile y con Mihawk, Luffy, Kurohig, Shanks, todos peleándose por ser capaces de conseguir el último Roth Ponegly, que todos los Junko tengan los tres Roth Ponegly y que ese último sea ahí en Laugh Tale, en Ludestar, perdón, donde se pudiera conseguir sería algo muy guapo. Lo que pasa es que por cómo está avanzando la trama y cómo cada uno va un poco como por diferentes bandos y demás, veo difícil que pase. Hemos visto a Kurohig ahora, hemos visto a Shanks, Luffy pues es el protagonista, quedaría Buggy por ver, pero bueno, es como que ahora mismo el peso gordo está en el gobierno mundial, después que pueda pasar no lo sabemos. Me encantaría ver eso más que un Luffy contra Kurohig en Laugh Tale porque de hecho a mi Laugh Tale me gustaría que fuera un arco como tranquilo, digamos, en el que solamente esté Luffy y los acompañantes que tenga que tener, pero que sea un arco sin batalla y sin nada, que sea un arco de tranquilidad, de pura información, de descubrimientos y de todo y ya de ahí a la guerra o lo que sea, pero que Laugh Tale sea un arco tranquilo donde podamos escuchar toda la historia con calma y que los vergasos se den en lo de Starway. Juan José Pastor hace la siguiente pregunta, Pir, hola, quinto emperador, mi pregunta para el próximo Pir es quién crees que está en el barco de Barba Negra porque yo pienso que será alguno de sus nakamas, quizás los que todavía no se han mostrado sus frutos del diablo, sería una buena ocasión para hacerlo y si crees que alguna de las posibilidades puede ser Moria. Me gusta porque esta pregunta está hecha hace dos semanas, es decir, antes de este último capítulo en el que hemos visto a Moria, hemos visto a Palo Pizarro, hemos visto a Vasco Shot y a Shiryu de la Lluvia, es decir, esta gente ya sabemos que no vienen en el barco porque están en Hachinosu dándose de madres con Garp. Sin embargo, no me parecería especialmente inteligente por parte de Kurohige dividir su tripulación en tres bandos, ¿vale? Es decir, el bando de Kurohige que estuviera haciendo lo que estuviera haciendo con Lou, Boa Hanko y demás, por otro lado, el que acabamos de ver en Hachinosu y un tercer bando el cual sería el que se dirige a Egghead. A mí, dividir una tripulación pirata en tres bandos me parece debilitar demasiado los bandos. Yo creo que máximo tendrían que dividirlo en dos. En este caso, uno sería Hachinosu, que son los que hemos visto, y en otro caso, todos los peces gordos que estarían en Egghead dirigiéndose. Esto quiere decir que estaría Kurohige, que estaría Okiji, que estaría gente muy top, pues también Van Augur, Jesus Vergas, y toda esta gente. Ya sé que es Vargas, pero a mí me gusta llamarlo Jesus Vergas. Y toda esta gente, básicamente, que está, pues, que vimos primero en Laugh Tale y que ahora estaría... Laugh Tale? Contra Lou, perdón. Y eso, pues que ahora estarían dirigiéndose básicamente hacia Egghead a causar el mayor incidente, pues, casi de la historia de One Piece que conozcamos. Y para cerrar el PIR, Mark hace la siguiente y última pregunta. ¿Crees que el YAR5 animado romperá internet? Estas no son teorías, esto es simplemente, pues, una opinión, ¿no? Sobre qué va a pasar de aquí a junio, julio, más o menos, que es cuando sea el YAR5 en el anime. A mí, en lo personal, me muero de ganas, me muero de ganas de ver ese momento. Estando como está Toy Animation, que está siendo bastante, por lo menos, con el nivel de la animación, a mi parecer, bastante bueno respecto a lo que fue en su momento One Piece, una mierda. Y creo que lo pueden hacer bastante bien. Es un momento que es muy top, de los más históricos en One Piece, si no, casi el que más, hasta la fecha, donde se revela que Luffy no tiene la Gomu Gomu, sino la Ito Ito después de 1050 capítulos pensando que era la Gomu Gomu, el YAR5, Nika, Luffy con pelo blanco, empieza la verdadera batalla contra Kaido después de una previa muerte de Luffy. Es decir, el punto más álgido de todo One Piece, literalmente, fue en ese pic de Onigashima. Y los datos lo corroboran con las visitas de todos los youtubers, con todas las visitas y lecturas de ese capítulo, las compras de ese tomo, todo, 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 el pic de One Piece estuvo ahí, por lo menos hasta la fecha. Con lo que me imagino que romperá internet como tal, efectivamente, será tendencia en todos los lados, se hablará muchísimo, empezará a salir mucho más merchandising, ya que ahora todo el mundo conocerá el YAR5, no solo los lectores del manga, sino también los espectadores del anime. Y básicamente será un boom pues con pocos precedentes a nivel de lo que es la animación de One Piece. Con lo que tengo muchísimas ganas, sí que creo que va a romper internet y desde luego va a ser muy comentado y espero que bastante top por parte de Toy Animation, los cuales deberían de saber que es un momento en el que merece mucho la pena invertir presupuesto, animadores y tiempo. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría, no sabéis el daño que me estoy haciendo haciendo este gesto, porque ayer hice pectoral y tengo unas agujetas que os cagáis. Hasta aquí llegaría este PIR, mis queridos Nakamasuelis, espero que lo hayáis disfrutado, que os hayáis reído, que hayáis pensado un poquito y eso, y que si queréis participar en el siguiente, pues ya sabéis, preguntita en los comentarios. Si os ha gustado, me encantaría como siempre pediros que regalaréis un buen likecito y que os suscribierais ahí debajo si todavía no lo estáis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por estar aquí, Nakamas, nos vemos pronto con muchísimo más contenido, tanto en YouTube como en el YouTube morado, acá ahí tenéis mi usuario, no quiero mencionarlo por si a YouTube no le hace gracia. Y nos vemos mañana con mucho más contenido. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!